No, va a ser tan bueno. No puedo esperar. ¿Qué es esto? Es un servidor de Minecraft. Donde cada... Bueno, en realidad va a ser internacional. Habrá gente que hable inglés, español, italiano, francés, incluyéndome a mí, francés. Y verás, todo Strad... Hay un... De hecho, hay una traducción en vivo de lo que la gente dice, así que podemos jugar en todos los idiomas juntos. Así que va a ser muy bueno. Es un servidor que ya ha estado funcionando durante un tiempo. Es un servidor de supervivencia, sí. Y así que me voy a unir a ella. ¿Sabéis qué? Kitty me invitó a unirse a él. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Va a ser muy, muy cool. Además, últimamente estoy un poco nuevo en mi obsesión Minecraft. Así que esto va a ser una gran oportunidad para volver a jugar e incluso jugar en un servidor de la comunidad, quiero decir. Es realmente genial.